Uno de los líderes del movimiento antivacunas contra el coronavirus en Austria se contagió de COVID-19 y murió el pasado 11 de noviembre cerca de Viena. Johann Biaxix, de 65 años, intentó curarse con enemas a base de dióxido de cloro, que es el principio activo de la lejía, pero sucumbió a la enfermedad. Durante años, el hombre defendió y difundió activamente tratamientos naturales que él mismo elaboraba y experimentaba contra enfermedades como el cáncer. De acuerdo con el diario español El Mundo, Biaxix fue hospitalizado a principios de noviembre en una clínica de Viena tras sufrir una crisis respiratoria. Ahí dio positivo al COVID, pero se negó a recibir tratamiento. En contra del consejo de los médicos que definieron su estado de salud como muy grave, el hombre solicitó el alta, convencido de que el tratamiento con dióxido de cloro lo salvaría. Sin embargo, su estado de salud empeoró, por lo que su familia llamó a una ambulancia para llevarlo de regreso al hospital, pero ya era tarde y dos días después murió. Dos semanas antes de morir, Johann Biaxix encabezó una manifestación de antivacunas en las calles de Viena contra las medidas que estaba implementando el gobierno para frenar la propagación del coronavirus, entre ellas la vacunación obligatoria. Muy popular por sus libros y blogs sobre la automedicación, en su página de Facebook hay muchos comentarios de sus seguidores que denuncian que el hombre fue envenenado. En tanto, su familia acusa a los médicos de haberlo matado.